La tercera parte del catálogo del grupo editorial Fondo de Cultura Económica se encuentra disponible en libros electrónicos, aseguró en Bogotá el director general de la institución mexicana, José Carreño Carlón. En entrevista con Otimex, José Carreño Carlón habló sobre su gestión al frente de la institución pública que está cumpliendo su 84 aniversario, considerada pionera del sector editorial de América Latina. El Fondo de Cultura Económica tiene una tradición muy arraigada, principios también que tienen que ver desde luego con las políticas editoriales para abastecer, para satisfacer necesidades originalmente del mundo académico. Uno de los programas importantes en su administración es la expansión del catálogo del libro electrónico. Prácticamente ya la tercera parte de todo nuestro catálogo ya está disponible en el libro electrónico, además de que todas las novedades de esta gestión ya salieron simultáneamente en papel y en la plataforma digital. Finalmente, Carreño Carlón agregó que no tiene dudas que el nuevo gobierno del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, tendrá toda la sensibilidad para apoyar al Fondo de Cultura Económica porque es una institución que no genera choques de interés con los nuevos gobiernos en México. El fondo ha pasado en 84 años por crisis económicas, crisis políticas, rupturas de grupos gobernantes de todo tipo y el fondo ha seguido su proyecto, ha tenido altibajos pero ha seguido un cambio en la gestión pública como ocurre en otros países, a veces pueden causar conmociones pero yo creo que habrá sensibilidad en el nuevo gobierno. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.